Con nosotros Paulina Gramaglia. Hola, Pauli, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Ya se puso colorada, increíble. 10 segundos y ya está colorada. Jugadora de Houston Dash en Estados Unidos, jugando la Liga de Estados Unidos. Primero, gracias por este rato para conversar con nosotras. Para nosotros siempre es un placer poder seguir un poco qué es lo que están haciendo las jugadoras y las argentinas en el exterior. Contanos, hoy día libre, ya entrenaste, ¿cómo es el día? No, bueno, gracias a ustedes por el llamado. Un placer, obviamente. Y sí, efectivamente, hoy día libre. Venimos a full entrenando ya para esta última recta final. Es domingo el partido más importante por ahora de la historia del club. Primer partido de playoff. Así que, bueno, a full en eso. Bien, partido de playoff. Es la parte como más compleja ya de la fase de los partidos de la Liga de Estados Unidos. Hay argentinas que han participado ya de la Liga de Estados Unidos. En este momento quedaste vos ahí como representante. ¿Cómo lo venís viviendo? ¿No sos una de las más jóvenes? Incluso contábamos siempre esto, ¿no? Una de las más jóvenes en participar de la Liga de Estados Unidos. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estás encontrando con tu juego? ¿Te fuiste goleadora de Guayurquiza? ¿Cómo te encontraste con el juego allá? Bueno, obviamente, eso que vos decís de ser una de las pocas de acá, obviamente que siempre lo tengo presente. Es un gusto enorme poder ser parte de esto, poder estar en una de las mejores días del mundo. Bueno, nada, obviamente un año diferente a lo que venía siendo. Obviamente no con el ritmo que venía teniendo, pero sí creciendo muchísimo, aprendiendo muchísimo, estando rodeada de las mejores, un plantel impresionante en cuanto a calidad de jugadoras. Y bueno, un poco también todo lo que rodea, no a las jugadoras, sino al club, tener esta infraestructura es una cosa impresionante. Así que bueno, contento. Sí, me imagino. Bueno, Pauli, yo también te saludo acá. Estuvimos charlando en la semana con ella. Te mando un beso enorme y se te extraña muchísimo también por estos lados. Pero teniendo en cuenta que el Houston Dash, quizás la gente que no sigue, viene puntero ahora del campeonato, para decirlo así, el Kansas City, que es el próximo rival del domingo de los cuartos de final, de los playoff, también no viene con los mismos puntos, la misma cantidad de puntos que el Houston, pero sí es un equipo competitivo. Y teniendo en cuenta lo que se vive, como vos lo decías recién, ¿cómo te preparás vos para unos cuartos de final? Y encima, primera vez cuartos de final de la liga. Sí, sí, sí. Bueno, hola primero, Cande. Muchas gracias, yo también las extraño, las extraño obviamente a todas. Y bueno, sí, como vos decís, ya la temporada regular, como le dicen acá, ya terminó. La tabla como quedó, quedó. Nosotras, por suerte, quedamos en una buena posición. Como dije antes, por primera vez en la historia del club en esta posición, entonces no es poca cosa. Y bueno, un poco se lo está viviendo como ese momento histórico que es, ¿no? No solamente entre las jugadoras, que obviamente con ansiedad, con nervios, pero con ganas de jugar, sino también por parte del club, con todo lo que nos están brindando, con todo lo que estamos teniendo en estas últimas semanas de preparación. Ya está todo hecho, pero bueno, queda afinar no más detalles. Y nada, llegar de la mejor manera posible al domingo. Y bueno, por suerte nos ha tocado, nos toca jugar en el partido local, por la posición en la que quedamos en la tabla. Así que bueno, va a estar lindo poder estar con toda la gente, todo lo que está ahí en la cancha. No sé si ya se largó a llover. En Houston hay ahí un poquito de lluvia, se corta un poquito. Pero recién te escuchaba hablar de esto, ¿no? De la competencia. Y de hecho, la Liga de Estados Unidos es una de las más competitivas. La cantidad de estrellas del fútbol femenino, siempre que pueden, van a jugar a los Estados Unidos. Bueno, la hemos visto a Marta, a Megan Rapinoe, por ejemplo, para nombrar algunas referentes. ¿Qué te pasa cuando te cruzas por ahí en la fase regular, con esas figuras, con esas referentes del fútbol? ¿Te ha pasado de venir de Córdoba a Buenos Aires, de Buenos Aires emigrar a Estados Unidos? ¿Cómo fue también ese encuentro? Y bueno, claramente es algo que te choca bastante, ¿no? En primer encontronazo, jugadoras que hace un par de años ya está viendo por la tele, en los mundiales, en partidos, en Juegos Olímpicos. De repente ahora me las cruzo por las diferentes canchas a las que vamos, que vienen a jugar acá a Houston. Y no solo eso, sino jugadoras con las que ahora comparto equipo, jugadoras que yo he visto por la tele, jugadoras que he visto jugar por ahí. Y ahora estar compartiendo equipo con ellas, bueno, es algo impresionante y creo que es muy fructífero poder compartir equipo con jugadoras con semejante experiencia. Hablando de experiencia, siempre cuento la historia de Flor Bonsebundo, después del partido con Inglaterra, en el cierre del partido, más allá de la derrota, Flor Bonsebundo cuenta que en el primer choque la sentaron y dijo, che, van fuerte. ¿Cómo fue el roce, no? Y imagino la diferencia, porque acostumbrados al juego de Argentina, que de todas maneras es bastante brusco, digo, imagino que en Estados Unidos es mucho más físico también. Sí, sí, no, por ahí uno cuando lo ve por la tele no lo dimensiona, pero cuando llegué acá me di cuenta de que realmente el nivel que tiene la liga, no solo en cuanto a lo técnico y lo futbolístico puntualmente, sino en cuanto a lo físico, es impresionante. Obviamente me costó ponerme al ritmo, la pretemporada, bueno, justamente para eso, ¿no? Pero bueno, esos primeros meses, obviamente, intentar ponerse a la altura, no solamente con jugadoras de grandísimo nivel, sino con jugadoras que llevan muchos años jugando en la liga, entonces claramente físicamente ya están aceitadísimas. Pero sí, el cambio es interesante y esos primeros choques, como dijo Flor, se notan. Pauli, me voy un poquito más al pasado, porque también hay que hablar de lo que fue tu pasado acá en Argentina, tu torneo de primera división de Guayurquiza, una de las jugadoras más importantes que tuvo el torneo, el campeonato femenino en PF 2021. Y en este caso, preguntarte, sabemos que sí, pero también preguntarte, si vos seguís a tus ex compañeras, te vemos en las redes sociales que subís historias, que siempre recordás a Guayurquiza. Bueno, me imagino también que estuviste presente en lo que fue la final del campeonato. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, del primero al último partido, salvo cuando los entrenamientos no me lo permitieron, ahí el presidente de las chicas. Obviamente me puso muy contenta ver el torneazo que hicieron, poder verlas rompiéndolas, obviamente yo sé el equipo que tienen, yo sé el grupo que son, entonces nada, me pone más contenta que eso. Obviamente la final del resultado no era el esperable, claramente, pero bueno, lindo ver esa fiesta que se hizo, esa fiesta que se generó y ver que el fútbol femenino cada vez está creciendo un poquito más. ¿Y cómo es en Estados Unidos? Porque a veces se compara, y erróneamente se compara esto de, más allá de que sí hay partidos que son muy convocantes, tal vez hay partidos donde la cantidad de gente que va no es tan importante, o el número no es tan elevado, o no, o todos los partidos siempre con la cancha que explota. Y depende, depende mucho de los clubes, de la ciudad, tenés de todos, tenés clubes que son muy convocantes, tenés clubes que, por ejemplo San Diego, ahora que es un club nuevo, que recién se suma a la liga, ha tenido récord de asistencia, ha tenido todos los partidos, muchos jugadores, muchos hinchas, perdón, en la cancha. Depende por ahí un poco de partido, obviamente, mientras mejor te va yendo, más convocantes empiezas a ser, ahora que estuvimos en estos últimos meses muy bien en la tabla, vas viendo que va habiendo cada vez más gente, que se va llenando más cada vez esa cancha, y bueno, espero que ahora lleguemos a un nuevo récord, ¿no? En este partido del domingo. Hay mucho con el sombrero, ¿no? El vaquero, digo, imagínate. Sí, un gol, un gol. ¿Te compraste uno o no? ¿Todavía no? No, no, ya me han dicho, me dicen, no te podés, Paulina, no te podés ir de acá sin el sombrero, o sea, no hay forma, no hay forma. Pero bueno, no me va a entrar con el imponente. Claro, te tenés que enganchar acá abajo para que no se te caiga. Bueno, digo, Houston también es una ciudad que transpira mucho fútbol, ¿no? Mucho deporte, también está el caso del básquet, ¿no? Digo, tiene como muchas actividades, digo, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo es la ciudad? ¿Cómo ves vos el vínculo del fútbol femenino con la ciudad? Sí, como vos decís, la ciudad tiene de todo. Tiene, obviamente, todos los deportes profesionales que más se consumen. Acá en Estados Unidos tenés fútbol americano, béisbol, básquet. Y, lamentablemente, debo decir que no es el más convocante el fútbol, nuestro fútbol. Sí se ve muchísima gente yendo a los partidos de béisbol, los partidos de fútbol americano, tenés siempre muchísima gente. Por ahí el estadounidense no es tan rico del fútbol. Se nota que no es el deporte que más prefieren. Se ve mucho latino en la cancha, mucho latino realmente. Vos por ahí escuchás que la gente habla en español alrededor del estadio. Pero, bueno, son diferentes culturas y diferentes, no sé, se consume diferente el deporte, pero obviamente tenés gente para todo. Pauli, y yo me gustaría saber cómo te tratan. Yo sé que te tratan muy bien allá en el Houston Dash, pero hay una publicación particular de la cuenta en sus redes sociales que ponían un hour, hour Messi. Me encantó, porque para nosotros también Paulina es una gran referente, pero en este caso de esa publicación, escúchame. No, está fútbol, para, igual ahí hay que hacer una declaración. Pero aparte compite con Shinobili, compite con Shinobili, ahí como que tiene mucho cartel ahí. Igual esa publicación se prestaba a confusión, o sea, ellos pusieron que hablo así como our Messi loving Argentinian, y es algo así como la traducción, cuando vos pones en Instagram, ver traducción, dice nuestra Messi argentina. Pero en realidad es más por el hecho de decir nuestra fan de Messi argentina. O sea, era más bien con esa intención, con la traducción se desvirtió un poco. Pero bueno, me parece que no hay nada que me represente mejor que la fan de Messi. Pero te tratan muy bien y se nota. Sí, sí, sí. ¿Cómo está el tema de cantidad de yerba, dulce de leche, alfajores? ¿Está cubierto? Sí, impecable, impecable realmente. El cálculo no me ha fallado. Sigo teniendo todavía varios kilos, me parece que hasta me voy a volver con un kilo de yerba, así que estamos bien. Bueno, bueno, muy bien. Bueno, Pauli, gracias por este contacto, que sea lo mejor, decíamos, el fin de semana viene la prueba, viene la definición del campeonato, así que que sea un gran torneo, sobre todo un gran cierre de torneo. Vamos a seguir atentamente. Candela tiene la obligación de seguir el partido, y obviamente después traer la información acá. Te agradecemos y un beso enorme. Esperamos tu vuelta, solo para verte un ratito, pero que sigas brillando en el exterior porque la estás rompiendo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo grande para ambas. Gracias, Pauli. Ahí está, Paulina Gramaglia desde Houston, Texas. ¡Qué lujazo! Escuchame, estamos recorriendo el mundo. ¡Sí, sí, sí, sí!